¡Aplausos! ¡Esa es el marco! ¡Feliz! ¡Saludos de... ¡Feliz! 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 ¡Bienvenidos a un nuevo video de la Ruta del Balón! Hoy estamos en Torrejón de Ardós, una ciudad muy cerquita de la capital española de Madrid y vamos en busca de dos cosas, como bien dijo Homer Simpson o Homero para nuestros seguidores de México, sin fútbol y sin cerveza en la Ruta del Balón perdemos la cabeza, así que vamos en busca de ellas, a acompañarnos, ¡vamos! Estamos ahora mismo en los bajos del pabellón Jorge Garbajosa, que es la casa del Inter Movistar, equipo de fútbol sala, reciente campeón de Europa y hemos venido a ver aquí al mejor jugador del mundo de fútbol sala. Y para el que lo piense no es Falcao, porque se retiró hace algunos meses, sino Ricardinho, ¡Ricardinho! Bueno, ya estamos a la entrada del pabellón, para mí esto sí es una experiencia ultra total, porque en México no es un deporte muy habitual, si bien se practica el fútbol sala, pues no tiene la popularidad que tiene aquí en España, que hay una liga profesional, en Europa hay una Champions de fútbol sala, la cual ganó el Inter hace semanas, es el mejor equipo de Europa, así que vamos a disfrutar de esta nueva experiencia. Ya estamos dentro del pabellón después de un exhaustivo control a la mochila de Armando. Se revisan más que en el Bernabéu, aquí. Bueno, eso es bueno también, así estamos a salvo de cualquier locura. Ya calienta Inter, la estrella de Ricardinho calienta esas piernas que es tan bueno con los atletas, así que vamos a coger sitio y disfrutamos del ambiente aquí en el pabellón del Inter. ¡Bravo! 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 Medio tiempo y decimos que estaba muy igualado, pero cerca del final se decidió, pero también cuánto Ricardinho quisiera. La diferencia entre Ricardinho y el resto es abismal. Bueno, y para disfrutar el medio tiempo, como marca los canones españoles, el buen bocadillo. ¡Suscríbete al canal! Ya no sé qué vamos a hacer con tantos goles. Gracias. Ya se tiran los jugadores, final del partido, como habéis visto, ha ganado 20, ha arrasado. Hemos visto al mejor jugador de fútbol que se han dado, sacar sus grupos, sacar su magia y nada más. Un crack, la verdad, Riccardiño, la diferencia con el resto, increíble, la van jugadoras dos. Y lo decíamos, es una experiencia diferente, pero toda cancha donde roda el balón es fútbol y aquí estará la ruta del balón. Para contárnoslo a todos, para traernos las experiencias que tengan que ver con el baloncino. Así que ya saben, si les gustó el video denle like, suscríbanse, compartanlo y todo eso. Nos estamos viendo pronto en el fútbol. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!